Ha salido la prensa de derechas en defensa del periodista Vicente Valles porque Pablo Echenique le criticó en un tuit por cuestionar que hubiera cloacas del Estado contra Podemos. Hoy además inventan que Iglesias ha justificado que se le insulte. Ha dicho justo lo contrario, que no le gustan los insultos a Valles, pero que no obstante los personajes públicos están sometidos a la crítica e incluso al insulto y que para protegerlos están las leyes. Vamos, lo obvio. Valles, por cierto, obvia las evidencias sobre las cloacas del PP, pero tiene todo el derecho a criticar, como Echenique a contestarle. Lo hacen periodistas y políticos todo el tiempo. Álvarez de Toledo dijo que la Sexta atentaba contra la democracia y ninguno de los periodistas que ahora se indignan con Podemos dijo ni Pío. Estos defensores de la libertad de prensa, qué curioso, nunca salen a defenderla cuando los periodistas censurados o señalados no somos de su cuerda, ni cuando se intenta lavar los trapos sucios del poder en sus medios. Más que defender la profesión, defienden al amigo para atacar al enemigo. Lo llaman periodismo cuando no es más que servilismo y corporativismo. Gracias por salvarnos. Gracias por estar ahí. Produce carne cruda.